Envuelte en blanco y congredado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacébate este cordero, arrastrándole a la piedra cerca, y acógelos del paraíso, y en tu cielo, en tu cielo, en tu cielo, en tu cielo, en tu cielo. Señor, Dios, nuestro día es salvador. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió, y Raccoon City fue destruida, gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez, podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, no, no. ¿Y vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos bañan a multar. Pues vaya ayuda. ¿Dónde se ha metido? No. 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 Por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre, porque nos caerá. Esto no me gusta. Ok, ok. ¡Eh! ¡Contenta! ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quiénes oír? ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? ¿Qué fue eso? ¡No me jodas! Esto va de mal en peor. ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Un forastero! ¡Oímos eso! ¡No me jodas! Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Bienvenido. ¿Qué compras? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tu punto débil son los tesoros. Sí, esto servirá. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Gracias! No. 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 Bien hecho, forastero. Tarea fácil. Mi inventario está en perfecto estado, te lo aseguro. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Cázalo! ¡Aquí vamos! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti! ¡Será una broma! ¡Es mi día de suerte! ¡No! 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 1 2 Un tío Nido a cóndor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un olduğunu que va por detrás. Un molino. Recibido. Y ten cuidado. Corto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud Oh, bueno, ¿puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! Ordero del Sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza ahora ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para ya! Eh... Yankee ¿Te llamas? Leon No eres muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo ¡Elequimos mal lugar de vacaciones! ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo ¿Qué planeas? Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? ¡Ahí! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla Ahora Vale Les Oí hablar de mover a una señorita ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia ¡Mierda! ¿Contigo de cuelga? ¡Ni pensado! ¡No! ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Condor 1 ha ido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. ¡Pero no te puedes esconder! ¡Pero no te puedes esconder! Ahí está Ahí está Ahí está Creo que esto es mío Por aquí, forastero ¿Quién es ese? Vamos a hacer... ...negocios ¿Eh? No, 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 no No, no, no Sí Has completado una petición, ¿verdad? Lo llevas escrito en tu cara Un trabajo bien hecho se merece una buena paga Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero Me duele la espalda Los años no nos han sentado bien Una opción interesante Lo digo en el buen sentido Por supuesto Como nuevo Cada detalle al dedillo Así es como se hace Tu dinero está siendo bien usado Te lo garantizo Puedo servir Buen viaje ¡Vamos! 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 Por потом ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Bienvenido. Te lo compro casi todo. Te lo compro. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Acumulando por si acaso, sabia decisión. Mejor ir bien pre... Vuelve cuando quieras. ¡Bienvenido! ¿Qué compras? ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo Tus armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan Sirven para todo Si quieres conservar este trabajo, requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Ya verás Prueba eso a ver qué tal Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Prueba eso a ver qué tal Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Has agotado los ajustes normales para esta arma Si te interesa con... Bueno, hemos dotado a esta ¿Puedo servirte? ¡Que no te maten! ¡Ja, ja, ja! Bienvenido Bienvenido Luego, pues... Eso ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? ¡No dejéis... ¡A変 Samantha! Lo revive ¡Sacione! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¿Dónde está? 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 Tus tesoros ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?